Lo, la canción le queda al pedo. Ya, ¿y para dónde vamos a ir? Eh, no sé. Sorpréndeme. Aéreo fuerte. Tiramos dos omo de sensualmente. Oh, yeah. Uh, 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 uh. Yeah. What the fuck? ¿Qué fue eso? No sé, pero eso sí es como que se le hubieran dado en los huevos a alguien. Fue como un... Fue como que... Ah, mis hijos. Aquí nos vamos a quedar matando zombies. Yeah. Thriller. 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 Y mis chicos nos de changos, baby. Ok, creo que si nos quedamos aquí, no sé, pero... Ok, aquí viene. In your eggs. In your balls. Motherfucker. Eh, voy a intentar algo con la moto. Solo... Y algo con la moto. Espera, no. Jamás te dejaría a Juan y lo sabes. ¿Vas a tapar una entrada? Eh, algo así. ¡Eh! Mira estoy flotando, hermano. Listo. Vaya fly. ¡Ya tengo una sorpresita! Ja, 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 ja. Jajaja. 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 Oh Dios, hace mucho que no me arreí así Joder Fue tan lol, fue como que Oh mira, mira Ramón, estoy matando Oh my fucking god Es que yo me encargo de los de atrás Prevenir a tu compañero de juego De que llegue un gigante It's on my stream Muérete, negro Bueno, no te mueras Si no te quieres morir, no te mueras Pero no me estés jodiendo la existencia Eh, ¿quién es ese de ahí? Bueno, si quería subir ¿Por qué no lo hizo? Ahí uno que está matando Pero recarga, Wesker La verdad, lo hubiera preferido ser Ashley Podríamos tener sexo toda la Toda esta partida Ayudar a tu amigo Mientras que una horda de zombies lo persigue It's on my stream Quédate con la M16 Oh shit De este lado ya hay bastantes Mueran Avisarte que hay otro gigante Subiendo la rampa It's on my stream Oh shit Oh, dios Oh, dios No, pensé que te hubieras asustado Pedir ayuda It's on my stream Pedir ayuda cuando tú eres Wesker El más cabrón de todos It's on my stream ¿Viste cómo quiso aprender a montar bicicleta a nuestro hijo? Mami, quédense ¿Quién se llama conducir motos? Estás jodido de vida Sí, sí, sí Tenemos que ir a una tienda a curarte Yo también estás un poquito jodido, pero no tanto No, es que ya me curé en la tienda Yo, tú cuando estabas comprando yo estaba lleno de vida Déjate algún pete Ven para acá Te voy a subir la vida Ah, floto Lol Vamos a recargar el vida O seguir matando Aguantamos hasta otro gigante Palomito Ok, creo que sí la maté Es casi como si los spawneara Porque a mí no me aparecen a un lado, así que... Oh, puta madre Bueno, el grito ese sí te sigue asustando Se embotan a cuando corre Corre No, solo re... Espero que vengan más Que parece que ya no ¡Lul! También te hace una caída libre Fue como si estuvieras cayendo en paracaídas Pero sin paracaídas y sin avión Hola, nenes ¿Quieren un poco de mi... ¡Solchicho! Jugar un juego de zombies en donde tu protagonista no necesita suero anti... Anti... Infección Y son maestres En realidad sí necesito Jugar no Jajaja Ahí le pueden salir penes en la espalda Es más, voy a sacar un pene de mi espalda y te voy a violar Jugar 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 Oye, era mío Intenta no robar personajes De los otros Personajes Enemigos del otro Enemigos del otro Tú te estás cagando de vida Te pegaron respeto Eh... Tú más Tú más, perra Dame el dinero para mantener a nuestro hijo ¿Qué tal carajo? De acuerdo, me voy Pero me llevo la moto No Mira, ahí viene un tío No sé Oye, ¿por qué no me parece que yo lo maté? Porque yo lo maté Ajá Oh ¿Quién puede discutir tu lógica? Ok, vámonos, 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 vámonos Cállense a la mierda Ay, mierda Puta madre Le di en los huevos Jajaja No Yeah Fuck yeah Ir por donde se debe Ilson Meister Oh shit Oh, oh, me marías Oh, 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 Wesker Cuando Wesker va a un restaurante en vez de dejar propina Deja propano Oh, oh, hijo Hijo Como puedes decir eso si todos tienen tu cara Super lag Super lag What the fuck me volví a caer ¿Dónde estás? Ah, quédate ahí, quédate ahí Ah, cámbiate arma Ahí está Ah, claro Lleva a pasear a Wesker Vámonos, perra Eh, ¿dónde se cura, por cierto? En las tiendas de armas, ¿no? Oye, ¿con cuál se cambió la...? Ok Esto está mucho mejor Joder 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 Mira, caen zombies del cielo Zombies rain Aleluya It's zombies rain Aleluya It's zombies rain Eh, ¿dónde se cura? Pues en la tienda de armas Nigga shit fucker Fucking nigga shit Sigámoslo Sigámoslo Hey, man Me gusta tu auto Oh, 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 oh Sube, sube What the fuck Hola, negro Uh, genial Ya me curé Sabes qué Me voy a comprar un AK-47 Y listo Ya terminé Quiero una de armas Adiós, men Toma tu propina Mira, ya hay un zombie Mata Hijito Uh, por fin maté uno Dios Sí Lo aprendí del mejor De mí Me estoy viendo jugar en un espejo Desnudo Te excita Oh, si vieras cómo se ve Este tipo de cámara Sabes qué Voy a poner una música romántica En esta parte Oye, esa canción Me queda de puta madre Déjale su boca Me queda de puta madre Están así como paseando Oh, yeah Por el cual Te atropella todo Oh, cambié la estación Fuck Vamos a buscar otra Creo que están No Sí No Ok, ya está Es como Es como Es como el estilo De vaqueros En el oeste ¿En serio? ¿En serio tipo? ¿Te pones a hablar? ¿En serio está cerrado? Yo no voy a nadar Para ella Ok, esta canción También le queda De puta madre No No podemos pasar O sí O sí Sí Voyando el juego O sea Sí No, otra No No Nena Yo te hice Sal A ver ¿Para dónde vamos? Ah, sí Si vosotros te vamos a quedar demasiado fuera de verano ¿Dónde estamos? Solo con este violador impotente Bueno, estamos casi en la costa Sí ¿Y por qué hay autos acá debajo de los ojos? Creo que son autos Creo que varios intentaron hacer lo que tú hiciste Y murieron Sí ¿Ya hay autos de hoy? Ah, el faro Ok, esta canción es buena ¿Atropelló a un zombie? No Oh, yeah Faro Adiós Oh, mira Ramón El horizonte Es tan hermoso Juan Mira el horizonte Algún día Está todo negro Algún día Esa paloma de arriba será tuya ¡Muere! No la puedes matar No como yo Hola, ¿cómo le va? ¡Muere! ¿Qué estás matando? ¡Palomas! ¡Ah, no huyan de mí, palomas! No, no los puedo matar ¡Ay, puta madre! ¡Shit! ¡Ja! ¿Dónde está mi acá? ¡WTF! No tengo laca ¿Tienes el laca? Está después de la... Ah, aquí ya 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 Pensé que era el M16 Ya no, Ramón Tú conduces Mira, se me para el sniper Está en la mierda Mira, mira, mira ¿Te gusta? Me excitas Bésame Me acuerdo de A Sube ¡Vámonos! ¡Ah, yay! ¡Ay, my fucking girlfriend! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Sin frenar! ¡Woohoo! ¿Qué fue en la playa? ¡Woo! ¡De acuerdo! ¡Bien! Hay un escenario ¡Uh, te encanta eso! ¡Sí, hay un escenario! ¡Vamos, vamos! Ok, esto me recuerda a una misión de Ledford ¡Oh, mira! ¿Qué? Sí, a la última misión, ¿verdad? Eso del circo Cosas ¡Oh! Es igualito ¡Ya! Presentando a los hermanos Wesker DJ Pichando ¡Yay, nenas! ¡Miren mi enorme sniper! ¡Uh, uh! ¡Ah! ¿Por qué no hay zombies? ¿Y por qué hay niebla todo esto? De por si hay niebla ¡Esta es la máquina de niebla! ¡Matemos la máquina de niebla! ¡No! Sí, no veo nada Bueno, voy por mi moto ¡Me voy a perder! ¡Romón, ayúdame! ¡No sé dónde estoy! ¡No, Ramón! ¿Romón? ¡Ah, ya voy por la moto! ¡Romón! ¡Creo tu nombre! ¡Vamos, ven! ¡Uh! ¡Ah, me subí, imbécil! ¿Y? ¿A dónde vamos, nena? ¿Cómo es que ven la estación de cosas? No sé dónde está eso, así que solo iré derecho Creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo No, no puedo ¡Oh, pero viste eso! ¡Mira un puente! ¡Ese puente no estaba antes! ¡Oh, sí! ¡No, no estaba! ¡Oh, sí! ¡Wii! Montaña rusa ¡Palomas! ¡Sube! ¡No! ¡No tanto palomas! ¡What the fuck! Pensé que era de la radio eso ¡Ah, super lag! Listo, listo, listo ¿A quién disparas? ¡No hay nadie cerca! ¿Por qué disparan así? ¡Ah, no eres tú! ¡No, no soy yo! ¿Qué vi, next? ¡Eh, je! ¿Qué piensas que estamos? Nos dijo hola Nos dijo hola Amigo, buen amigo, imbécil Hola ¿Qué jodas? Yeah Fucker ¡Es Leon! ¡Matemos a Leon! ¡Adiós, imbécil! ¡Ah, fuck! Vamos a buscar a otro Oh, shit ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Venganza! 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 ¡Oh, fuck! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Vámonos! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡No, me caí! ¡Tamón, cuidado! ¡What the fuck! ¡Andate de ahí! ¡Ah, ya es imbécil! ¡Yeah! ¡Puta madre! ¡Ya sabes qué! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Puta madre! ¡Ya! No, ¿sabes qué? Ya grabamos mucho ahí en... Sigamos jugando, pero ya, hasta aquí se acaba la grabación Despídete, Juan Eh... Adiós, gente Sí, ya lo saben Si quieren seguir viendo estos vídeos Vayan al canal de Juan y díganle que me la chupe Adiós